de verdad ya ya, ya podemos entrar Hola, hola, buenas tardes Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja Hoy estamos una vez más aquí en Íntimamente con Roberta este espacio para platicar de temas de sexualidad, de temas de psicología de todas las preguntas que tú quieras hacer pero hoy vamos a tener un tema bueno, sí, sí, claro que también tiene que ver con pareja claro que también tiene que ver con este tipo de temas pero hoy en particular vamos a tener una súper invitada que como siempre, ya sabes, va a estar con nosotros en el siguiente corte y estoy segura que este tema va a ser de tu interés y por eso es que de una vez te voy dando los teléfonos a los que puedes marcar que como siempre ya lo sabes, es el 682-3450-619-688-2000 sobre todo donde me encanta leerte es en el 664-123-69-69 ese es nuestro WhatsApp ahí podemos leerte y responderte mucho más rápido y bueno, esperamos que nos escribas hoy es miércoles, ¿cómo te va en el ombligo de semana? ya quedan, pues ya estamos en el ombligo de la semana tal cual oye, híjole, la verdad es que estoy viendo en todos los espacios todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en México y bueno, yo no sé tú, pero mi corazón, mi corazón es que en verdad está apachurrado siguen las noticias de edificios que se siguen derrumbando de situaciones complicadas, de escuelas que es donde se quedaron pequeñines todas estas situaciones que lamentablemente pues bueno no depende de nosotros como seres humanos cambiar pero sí poder ayudar y esa es la intención que podemos buscar, cómo lograr sé que es complicado porque pues bueno, no estamos en la Ciudad de México entonces pues esto hace complicado precisamente el hecho de poder dar ayuda pero hay diferentes formas te acuerdas que precisamente el día de ayer preciso el día de ayer yo te comenté respecto a este grupo organizado que existe en Estados Unidos en México que precisamente había nacido con el temblor de hace ya pues algunos años y que precisamente es que ellos se dedican al rescate te lo había comentado que son conocidos como los topos bueno, ellos están también solicitando ayuda en este caso pues ayuda económica porque ellos pues tienen todas las habilidades para poder realizar este rescate y a lo mejor digo, se me ocurre que sería una buena opción que ellos que precisamente si se dedican a esto pues pudiéramos canalizar ayuda a ellos hay muchos albergues que se están abriendo hay muchas personas que están ofreciendo ayuda para pues lo que siempre sabemos que hace falta alimentos no perecederos artículos de higiene personal todo este tipo de situaciones que nosotros podemos ayudar yo sé que hay muchas personas que pues ya no tienen confianza en esto porque en otros momentos se ha visto que estos recursos son desviados pero yo te diría hay que confiar una vez más hay que intentarlo alguna vez al menos por lo que de nosotros queda no va a estar precisamente como nos dicen aquí en Facebook Unidos con México si no, de nueva cuenta yo te vuelvo a decir lo que te decía el día de ayer hay que orar de verdad, hay que orar yo sé que puede sonar extraño después de que tantas veces les he dicho y cuantas veces no hemos hablado de la religión a lo mejor no muy a favor en este programa en el sentido de las creencias religiosas en torno al sexo pero en verdad es que si hay un ser supremo que si nosotros honramos, pedimos y oramos pues puede ayudar hay, créelo desde las diferentes formas desde las diferentes religiones desde las diferentes propuestas hasta incluso la metafísica es que si tenemos pensamientos positivos podemos ayudar a que estas personas tengan una mejor circunstancia entonces podemos orar podemos dar un poco de dinero podemos dar ayuda en especie y de verdad es que yo me quisiera ir a México y bueno, he investigado que también hay una situación bien interesante fíjate, estuve investigando y están diciendo que las personas no están llegando a los hospitales en México fíjate, no están llegando por ayuda entonces pues muy probablemente o muchos están atrapados o muchos ni siquiera han logrado llegar entonces dicen por ahí que las situaciones están más complicadas de los que realmente están viendo en los medios habrá que mantenernos informados y creo que una buena oportunidad es darnos cuenta si nosotros tenemos lo necesario en casa para salir adelante en caso de desastre tú ya tienes tu botiquín a la mano ya tienes tu reserva de alimentos ya tienes tus documentos a salvo son cosas que nosotros quizá no estamos tan acostumbrados hace tiempo, de hecho hace unos minutos acabo de escuchar otra vez este comercial que precisamente está por parte del gobierno federal que dice ya sabemos que cada año hay este ¿quién sabe qué llama? lluvias o algo así y entonces tenemos nuestros documentos a salvo en bolsas de plástico ¿no? nosotros en Tijuana no estamos acostumbrados a esto pero sin embargo sí sería importante saber dónde están tus documentos qué cosas hay que hacer y a lo mejor aprovechar esta oportunidad también para revisar hacia nuestra casa hacia nuestras pertenencias hacia ¿has hablado con tus hijos? ¿no? ¿qué es lo que se haría en esa situación? ¿has hablado acerca de no correr? ¿de no gritar? ¿de cuál es el punto donde puedes salir de tu casa si vives en un edificio sin que los edificios caigan o los cables de luz? muchas cosas que sería interesante empezar a irnos dando cuenta ¿no? la verdad es que no sabemos cuándo este tipo de situaciones puedan suceder no estamos exentos vivimos en una ciudad donde estamos sobre una falla este ay se me olvidó sísmica ¿no? entonces bueno prevenirnos y tener esto presente y educar a los menores y a nosotros mismos porque o sea no necesariamente yo ayer estuve leyendo muchas cosas que decías tú rale o sea no yo no había pensado en eso entonces a lo mejor tomar esta oportunidad voy a poner la fotografía de la cuenta bancaria de los topos y como te digo ¿no? estoy consciente que todos podemos tener cierta desconfianza entonces busca a quien te dé más confianza y da tu granito de arena para estas otras personas que lo están necesitando y bueno el granito que nosotros damos es en torno a vivir la sexualidad en mayor placer por eso es que todos los días tenemos nuestro tip erótico nuestra sección nuestro sexy tip y hoy es el juguete de la semana el juguete el juguete de la semana son unas cazuelas sí ya sé ya sé ya imagina una cara que pusieron así como de ¿qué? ¿cómo? bueno que es que hay que aprovechar el mes patrio ¿no? o sea las cazuelas así eso es súper mexicanísimo entonces esta semana necesitarás limpiar muy bien las cazuelas de tu cocina y lo que vas a hacer es juntar todas las cazuelas que tengas en casa no importa el tamaño que sean y entonces será necesario que pongas dentro de cada una de ellas cosas con texturas y temperaturas diferentes por ejemplo dentro de una puedes poner agua tibia dentro de otra canicas sumergidas en agua fría ¡oh! plumas ¿no? por supuesto esto nos va a ir a poner con agua frijoles arroz otras cosas que puedes tener allí en casa y bueno vendarle los ojos a tu pareja poner las cazuelas frente a él o ella y entonces podrás tirar la mano seleccionar una de ellas y entonces tocará que tú utilices este contenido sobre su cuerpo puede sumar también hielo puede sumar algunos de estos productos igual podrías hacerlo tú misma ¿no? con un poquito de azúcar para que sea como un tipo de exfoliante que dé una textura diferente puedes poner crema puedes poner ya te dije hielos ¿no? ¡ay! puedes congelar unas uvas todas las cosas que se te puedan ocurrir tocar embarrar y disfrutar del cuerpo de tu pareja eso irá dentro de estas cazuelas y a lo mejor la adopción de elegir y en otro momento eres tú quien elige lo importante será mantener este cuerpo en contacto y por supuesto la excitación vendrá cuando tú distribuyas en esos lugares que sabes que a tu pareja le encantan hoy hoy te invitamos a que juegues con las cazuelas de casa y bueno este nos mandan mensajes aquí por supuesto que también puedes vernos en vivo a través de Facebook Live y en Periscope y nos dicen hola Roberta Unidos con México hola es bueno prevenir pero hay diferencia entre información y morbo para estos casos totalmente de acuerdo contigo si de verdad es que si hay ciertos videos que híjole no no sé no yo a veces no tengo el estómago o el corazón para verlos pero hay personas que les encanta estar viendo esto digo cada quien no pero si habría que considerar que una cosa es precisamente esta información y también la otra es generar información de pánico no de estuvieron circulando un mensaje de supuestamente el sistema nacional de sismos o algo así de que todo nuestro estado y que no nada más los estados era como que toda esta zona íbamos a tener un temblor y súper fuerte y la 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 mira la verdad es que yo no sé qué tan cierto sea ese mensaje o no pero lo empezaron a circular al poco tiempo y claro esto puede generar una tremenda inseguridad ¿no? hasta dónde lo llevamos a una inseguridad tipo pánico y hasta dónde lo llevamos como una prevención mi invitación es solamente observa o sea observa cómo están tus cosas cómo están tus documentos qué tanto has hablado con tus hijos sabes tú a dónde te tienes que ir tienes una tienes un par de llaves ¿no? este tipo de situaciones que a ver es algo que tendríamos que tener todos los seres humanos en todo momento pero que no le prestamos atención es solamente esto ¿no? de repente vivimos como con cinco candados para que los ladrones no se metan pero resulta que en una emergencia no podrías salir tú de tu casa entonces bueno ese es el tipo de cosas que sería nada más importante revisar ¿no? también saludamos a Adriana Adriana Milanes quien es amiga de aquí de Íntimamente con Roberta que nos saluda a través de Facebook Live como te digo tenemos una súper invitada y vamos a platicar de un tema muy muy interesante un comentario más que dice nadie en el mundo puede predecir los terremotos lo han dicho todos y bueno esto es jugar con la ignorancia claro hay tiendas y hay mercadotecnia que juegan con esto de necesitas comprarme este paquete de comida para tener en frente de tu casa bueno no la verdad es que no lo cierto es precisamente les decía yo que ayer yo escuchaba un programa de los terremotos y que solamente puede ser con minutos pero insisto aquí el tema es ¿cómo está tu prevención? como seres humanos ¿cómo está tu prevención? ¿no? y lo hemos vivido desde lo que se vivió hace algunos años en Mexicali desde lo que se está viviendo ahorita en el sur de la república desde inundaciones desde muchísimas cosas que pueden suceder solamente es tienes un plan de contingencia felicidades no lo tienes buen momento para empezar a hacerlo regresamos muy buenas tardes facebook ¿cómo están? ya lo saben estamos en íntimamente con Roberta en nuestro programa de radio durante el corte hago escribo whatsapps escribo todo pero estoy leyendo sus comentarios pueden si no quieren mandar sus preguntas aquí pueden mandarlas al whatsapp en breve se los voy a escribir igual para ustedes periscope aunque no sé cómo escribirles el whatsapp en periscope pero este con gusto se los digo nuestro whatsapp en cabina es el 664 123 69 69 listo a este whatsapp nos pueden escribir lo que ustedes quieran ahorita viene nuestra invitada carlos saludos ¿cómo estás? atrévete a conocer otra forma de trabajar otra forma de hacer política partido encuentro social de vaca california una nueva mil un partido de la gente un partido realmente independiente que trabajará como ven que nos trajeron pastel que fuete es que saben que Wally Walter cumpleaños el viernes y bueno yo tampoco voy a estar el viernes voy a andar en Guadalajara entonces mañana veremos cómo celebrarlo te ves muy bien con tus colores de pelo muchas gracias socorro aunque ahora quedó más morado ¿no? saben que lo que pasa es que a mí me gusta cuando está morado pastel me gusta clarito pero pues este ya se nos fue ya se nos fue tienes hasta el 13 de octubre Banco de México hazle señorita corre corre que ya te andas yendo a otra estación acá estás ¿por qué no me pasaban los muchachos? sí me va a pasar la mesa ¿me vas a estar? llámanos al 64 no yo te mandé mira pásale pásale que de hecho sabes que compartiste el pasado pero como porque estaba chueca la cámara ¿viste? no ah es que el primero el primero se nos chocó la cámara y entonces puse el segundo te etiqueté pero si lo quieres poner dice que hoy en la mañana pusieron un mensaje en la prepa ¿no? de lo de no sé alguien de lo de las ayudas del ah yo creo ajá estaba pensando ponérselos ahí compartirles el video a llamar buscas placer íntimamente con Roberta llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 y recuerda que tienes nuestro teléfono al 682-3450 619-6882000 en cabina para las llamadas y preguntas que tú quieras hacer hoy tengo una súper invitada ya les había dicho pero por lo pronto tenemos una llamada que queremos atender muy buenas tardes quien nos habla hola 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 Raimundo dime Raimundo ¿en qué podemos servirte? este alguien ha hablado así un anuncio de servicio social a ver venga a las personas que quieran ayudar yo sé que la mayoría de las personas que les dificulta acudir a los puntos de acopio ya sea el de palacio al de la delegación o a la cruz roja aquí no es súper invitada aquí le hicimos un grupo de comerciantes aquí en el Rubín pues todo se está concentrando con una persona que se ofreció a llevarlo y o sea hicimos un pequeño estando de acopio aquí en una platita comercial y pues ahí se está reuniendo las cosas porque mucha gente pues no puede no tiene vehículo pero tienen la intención de ayudar este simplemente es una idea ¿no? para todas las personas que quieran a lo mejor organizarse nada más cosas de organizarse para ayudar ya sea los de Oaxaca los de los cabos que nadie habla de los cabos y los cabos también todavía están muy feos ¿eh? si ya sé es que nadie dice nada de los cabos todos están invocados en Oaxaca digo no es que en contra pero también les hace falta ayuda a nuestros hermanos de los cabos si, si, si y fíjate es que ahorita hay mucho ¿no? también de EFE este todavía hay muchos espacios que hace falta reconstruir y muchas personas damnificadas ¿qué plaza es Raimondo? estamos aquí en la plaza de Rubín no sé si puedo decir el nombre del local pues ya aprovecha de una vez a ver si no me corren se llama Café Collibut ok en la plaza de Rubín es aquí donde se unen las miraflores con el fundador en la mera es quien está la plaza de Rubín ahí está se está concentrando parte de lo que se va a llevar a la turroja ok no se va a llevar a Palacio no se va a llevar a ningún lado a la delegación se va a llevar directamente a la turroja y pues ya ellos van a saber aquí que la mandan a nuestra familia a nuestra familia que nos debe a nuestros hermanos en La Paz a nuestros hermanos en Oaxaca en Guerrero en tantos lados que en Chapa que hace falta todavía también cosas ¿no? excelente pues gracias por decirnos y bueno creo que también no quiero echar mucha tierra donde no debo pero pues el hecho de que lo vayan a dar a la Cruz Roja creo que le pueden dar mucho más confianza a muchas personas ¿no? Sí, sí más que nada es eso porque inclusive pues varios han dicho ¿sabes qué? yo no quiero que lo lleven aquí a la delegación yo lo podría llevar a la delegación aquí de Santiago de México está bien está cierta pero no quieren no tienen la confianza y estamos decidiendo respuestas igualmente yo no sé eso mismo lo pueden hacer en otras colonias que lo junten y pues ya hay una persona que se encargue nada más en una camionetita en un carro llevando a la Cruz Roja fíjate que sí estuve viendo unas chicas que incluso se ofrecieron para ir a recoger a las casas ¿no? entonces creo que esas son diferentes maneras en las que podríamos ir ayudando a lo mejor alguien tiene el tiempo carro y puede ayudar a transportar ¿no? entonces muchas gracias por decirnos de esto para quienes están ahí por Rubí y que ojalá que más personas se sumen a pues ayudar a otros también a ayudar ¿no? muchas gracias hasta luego muy buen día pues les decía yo que este tema pues bueno también tiene que ver con nuestra vida muchas veces en pareja pero también nuestra vida individual y tiene que ver sobre todo con que desde hace ya algunos años el mes de septiembre es el mes del testamento ¿cuántas personas crees tú? digo creo que va a ser un poco este no sé podría casi decir que si me echan tomatazos casi los acepto ¿no? pero ¿cuántas personas en estos momentos no están deseando ¿no? que hubiera habido un testamento porque precisamente la ausencia de este hereda problemas dificultades y muchísimas veces separaciones en las familias ¿no? cambiar el amor por interés y por otros tantos problemas entonces ¿qué es el testamento? ¿qué sabes tú de testamentos? ¿cómo podemos hacer uno? ¿por qué se celebra el mes del testamento? todas estas son las preguntas y muchísimas más que vamos a responder y precisamente es que si tú tienes alguna pues este es el momento para iniciar con ellas te platico que nos acompaña aquí en el estudio Ana Cecilia Tomás Moreno ella es licenciada en Derecho y regresada de la Universidad de Monterrey con maestría en Derecho Notarial y actualmente está cursando el doctorado en Derecho desde el 2013 es notaría titular de la notaría número 2 de Rosarito Baja California y bueno tiene sus áreas de experiencia son precisamente los estamentos compra-venta autorizaciones para viajes de menores ratificaciones de nombre poderes compra-ventas y bueno cualquier pregunta respecto a temas notariales o sea que tenemos muchísimas preguntas para ti Cecilia ¿cómo estás? Hola buenos días Roberta gracias por la invitación muy bien muy triste como bien decías pero viva ¿no? exacto fíjate Ceci que esa es una situación muy importante que aunque no estamos en desgracia muchas veces damos por sentado que era justo lo que hablábamos en el primer segmento damos por sentada la vida y no nos preparamos para un caso de contingencia que puede ser desde un fenómeno natural como los que están sucediendo ahorita alrededor del mundo como un fenómeno interno que pueda ser que de repente el día de mañana no lleguemos a amanecer como le ha sucedido a cientos de personas que dormidos pierden la vida así es Roberta es algo tan frágil ¿no? que cuando pasan estas cosas nos damos cuenta precisamente de eso que la vida está hoy y mañana quien sabe entonces yo desde hace tiempo ya mi actitud hacia la vida es ¿cómo estás? viva gracias a Dios ya de ahí para adelante todo es ganancia entonces amigos este tema del testamento ahorita que lo comentabas tiene ya más que nada el fin es hacer conciencia hacer a la gente que venga con los notarios a hacer su testamento porque parece mentira pero es algo tan sencillo pero la gente no tiene esa cultura de ir a hacer el testamento mucha gente llega con miedo porque cree que el hecho de hacer el testamento entonces mañana me muero ¿no? así porque fíjate que de verdad es que lo pensamos como una condena de vida una condena de muerte más bien ¿no? fíjate hablando de números actualmente existen según estas estadísticas ¿no? 4.6 millones de avisos de testamento registrados en el país esto significaría poco menos del 4% de la población tiene un testamento la gente no lo piensa mucha gente llega y me dice perdón es que no tengo nada y digo todos tenemos algo todo mundo tiene algo y si no lo tienes materialmente hablando de un bien inmueble o un carro o acciones traes tu pantalón tus fotos tus lentes tal vez para ti no son nada pero para tu hijo a lo mejor son lentes van a ser el recuerdo que le dejas ¿no? o por el otro lado tal vez no tienes nada pero tú que sabes si alguien te designó heredero en su testamento y ya tienes algo y al momento de no hacer un testamento dejas ahí una bronca que puedes evitar o puedes realmente no, no corrígeme porque sé que eso tampoco va a sonar hermoso pero a lo mejor crees no tener nada económicamente pero tienes hijos exacto y de alguna forma los hijos también forman parte del testamento exacto y de hecho ahorita que lo tocas el hecho de tener hijos menores de edad es el único instrumento legal que tenemos para poder designar un tutor testamentario ¿qué es esto? ok si papá y mamá mueren yo papá o mamá en mi testamento designo qué personas quiero que se encarguen de mis hijos en el ejemplo propio ¿qué es lo que pasa? la ley dice que después de fallecidos papá y mamá se van los hijos con los abuelos paternos no maternos mucha gente tiene la idea de que es maternos no error equivocación no se van con nuestra mamá se van con nuestra suegra y en mi caso mis suegras ya son personas de la tercera edad que no tienen energía para hacerse cargo de mis hijos entonces ¿qué es lo que pasa ahí? mi esposo y yo nos platicamos nos pusimos de acuerdo ¿sabes qué? se van con alguno de mis hermanos ¿por qué? porque tienen la energía tienen la conciencia tienen más hijos ya son también padres de familia y de esta forma lo puedo llevar a cabo y ya no me quedo con ese pendiente de con quién se van mis hijos y los recursos porque a ver cuando hablamos de recursos no solamente hablamos de recursos económicos como lo dices tú es la energía es la paciencia simplemente es la gana de criar a alguien más o la ciudad por ejemplo volvemos a mi caso mis suegros viven en Puebla y mi familia está acá entonces mis hijos han tenido una vida acá en Baja California que de repente lo sacas de su ámbito y pues es un cambio quieras que no no estoy diciendo que no nunca jamás nos iremos para allá ni nada amo estar allá pero son detalles hay mucha gente que dice hijos es que ya me divorcié y ya se murió mi esposo o ya no tengo relación o es más no tengo suegros no tengo ni no tienen ningún abuelo ni paterno ni materno ¿qué hago con ellos? sabes que no tengo hermanos se van al DIF ¿quién se queda? o sea son detalles tan importantes una pregunta si alguien no tuvo la prevención de hacer esto y es exactamente ese caso se van al DIF exacto neta o sea la familia tendría que pelear si existe un familiar tendría que llevar a cabo todos los protocolos y el procedimiento para solicitar pero tendría que ser un tío tercero o alguna onda exacto no es como que ah se murió o sea por ley el procedimiento se debe seguir normalmente ¿qué es lo que pasa? hay la tía la madrina que se hace encargo pero no estás facultado hasta que no se ve el procedimiento o sea si es de miedito ¿no? o sea si bien podrían detenerlos no detenerlos pero quitártelos un tiempo salen al DIF en lo que tú puedes tramitar todas estas cosas no pobre niño oye doble evento traumático ¿no? es perder la madre y después estar ahí o como pasó con el niño que tenían en el DIF que lo tenía la hermana lo tenían encadenado el hombre estaba trabajando en San Diego mandándole dinero a la hermana y todo el suceso salieron las noticias y todo o sea son detalles ¿no? nunca sabes cómo te va a ir hay que prevenir y bueno esta es una situación que decíamos cuando creemos no tener nada ¿no? que de hecho es una vez que tú ya tienes un hijo ya hay algunas otras implicaciones que prevenir regresamos después de esta pausa recuerda que tienen nuestro teléfono al 682-3450 619-688-2000 desde San Diego y nuestro WhatsApp con gusto puedes también enviarnos preguntas recuerda que es el 664-123-6969 cualquier pregunta que tengas en torno a los testamentos no pienses que no tienes que hacer uno ahorita vamos a explicar por qué ya volvemos que chistoso que chistoso que chistoso que chistoso ven a platicar íntimamente con Roberta Medina llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 ay no paguen impuestos pues puedo pagar ahorita aquí antes de irme por lo que no se me olvide no se me va a ir impuestos yo te recuerdo muy malo gracias que pregunta te está mandando de tu teléfono a ver ¿cuál es? 661-612-2200 y 2229 ¿sabes que se me hace extraño? ¿cómo es que la gente de plano no 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 ¿qué digo? ¿qué digo? es el que está regalado mañana voy contigo también tengo que hacerte esa meta parece que no vamos a decir vamos a decirles que pueden sus computadoras su carro pero ¿por qué? porque le temo mucho a la muerte porque la gente piensa que es caro no sé porque no tenemos conciencia de lo que tenemos porque creemos que somos eternos yo creo que fuerte que fuerte ahorita los voy a regañar ahorita los voy a regañar lo pusiste yo quería agarrar la liga porque quería quiero ponerlo pero en el grupo de los de la prepa pero no sé cómo ponerlo aquí está mira a ver a ver yo tengo preguntas para ti Cecilia pero antes quiero hablar con todos los que nos están escuchando de verdad es que bueno hay veces en que uno puede darse cuenta como las respuestas al menos en redes sociales no vamos a hablar de las respuestas en redes sociales me llama la atención cómo las personas de repente pensamos que no necesitamos un testamento yo quiero que me ayuden a entender neta esta es una pregunta súper sincera ingenua mía y ya saben que para ese tipo de preguntas rápidas me gustan las respuestas rápidas en nuestro whatsapp que es el 664-123-6969 quiero que me digas por qué no tienes un testamento o por qué no piensas en el testamento se me ocurren posibilidades como que piensas que a lo mejor lo que tienes no vale no porque a lo mejor no tenemos conciencia de lo que tenemos a lo mejor le sacamos tan cañón al tema de la muerte que decimos no porque todavía estoy en mis 20's mis 30's mis 40's mis 50's o porque piensas que es caro hacer un testamento estas son mis tres posibles respuestas yo creo que tú puedes tener más pero neta quiero que me digan por qué le sacan al tema del testamento es de neta es una pregunta si me hace tan extraño tú tú qué piensas Cecilia te digo tú dime o esperamos a ver qué nos dice porque realmente me llama la atención cómo le sacamos a este tema yo no lo entiendo honestamente no lo entiendo porque aparte es un procedimiento tan sencillo o sea la gente me pregunta ¿qué necesito? documento oficial vigente punto mío sí del testador en este caso que es lo que necesitas eso y ganas remarco ganas ¿por qué? tengo gente que ha llegado a la oficina y me dice es que quiero ratificar una carta ¿y qué es ratificar una carta? decir que yo redacté la carta vengo a estampar mi firma y viene siendo un documento que yo firmé y por ejemplo tuve un caso de una señora que era un testamento lo que ella estaba haciendo era una carta donde ella designaba y todo a su saber y entender le dije señora no lo puede firmar o no voy a dejar que lo firme porque no va a servir y número dos no le voy a cobrar por un servicio que no le va a servir vamos a hacer su testamento no mijita no quiero y yo señora pero por favor evite los problemas esto que yo total que logramos convencerla ¿por qué? no sé fue el día fue el espíritu se dejó convencer e hizo testamento pero qué es lo que pasa mucha gente cree que es muy tedioso que quita mucho tiempo de verdad te demora yo creo que una hora y cuarto se me hace mucho serán 20-30 minutos en lo que tú llenas tu formato lo llevas a la oficina es como trabajamos normalmente o lo mandamos por correo el formato se llena y después ya platican conmigo y redactamos el testamento es algo sumamente sencillo y la otra cosa si no tienes nada ahorita no importa el testamento puede ser para cosas futuras entonces a lo mejor hoy todavía no firmas esa casa todavía no te ganas la lotería pero mañana que te la ganes si ya hiciste testamento ahí está ya lo tienes listo ¿qué es la otra cosa que pasa? quiero cambiar de testamento ya me divorcié ya mis hijos son mayores de edad ya cambié de opinión ya lo que sea el testamento se puede cambiar cuantas veces quiera uno y cuantas veces sea necesario se puede revocar es el único documento también donde puedes reconocer hijos es el único documento quiero decir aparte del a ver ¿cómo que puede reconocer hijos? uno puede reconocer hijos que no estén registrados por ejemplo obviamente o sea que si quieres limpiar tu conciencia y nunca le dijiste a tu esposa que tenías otro hijo pero ahí oh my god ahí puede ser ahí puede ser señores señor señor que si usted tiene la conciencia intranquila vaya y haga el testamento no sea gachón que sea ya después de muerto y por ejemplo mucha gente también dice quiero seguir mandando después de muerto o sea tengo ah no he de conocer de esas oye oye si se pueden poner ese tipo de cláusulas de ya sabes que tú tienes que hacer esto pero no sé qué y no te lo puedes gastar hasta no sé cuándo y por ejemplo el no sé no te lo puedes gastar hasta no sé cuánto perdón hasta no sé cuándo claro que se puede pero es que tengo tengo mis hijos yo creí que me habían engañado son menores de edad claro son menores de edad sabes que yo les dejo la pensión necesaria para sacar estudios universitarios y por ejemplo en mi caso dice mi marido no lo puedo creer que lo hayas puesto así claro lo puse así te va a tocar después de cumplidos 25 años siempre y cuando tengas un trabajo estable por 12 años y lo tienes que comprobar ¿por qué? porque al momento de tener 18 años imagínate bajita la mano una casa de 300 mil pesos bajita la mano tienes 3 hijos son 100 mil para cada niño a los 18 años ¿qué hace un niño con 100 mil pesos? te lo gastas uy claro no tienes que trabajar no te costó nada tenerlo caro carro y pari carro y pari en 6 meses y adiós dinero claro entonces es un peligro aparte es un peligro soltarle ese cantidad de dinero a un muchacho de 18 años entonces ¿qué es lo que pasa? se puede poner estas condiciones para que se administra el dinero y una vez que el chaval compruebe entonces se lleva a cabo y se le adjudica su herencia o se le entrega el dinero no está adjudicado pero si ya se le entrega ya puede disponer de él como se le antoje vamos a responder una llamada a lo mejor ya me tienen alguna de mis respuestas de por qué es que le sacamos al tema del testamento de verdad de verdad agaditas que si es una pregunta de neta escríbeme al whatsapp así escríbeme lo breve nada más quiero saber este es un sondeo rápido qué onda por qué le sacamos al testamento muy buenas tardes ¿quién nos habla? bueno sí buenas tardes bueno buenas tardes ¿quién nos habla? habla la señora en el cornejo díganos ¿qué nos quiere? mire mi pregunta perdón mi pregunta es esta tengo un testamento de ahí pero ya se me ha conocido 12 años pero lo quiero cambiar porque si puntas ya cambiaron ¿puedo hacerlo aprovechando que se me hace el testamento? claro señora sí, sí lo puedo hacer en cualquier momento ah ok no valdría si alguien le quisiera que haga un video y con dos testigos dijo ¿no vale eso? no señora no vale no vale no no puede ser feo no entonces igual suelo ir a la notaría y todo un estimado más o menos le pudiera decir para saber si no para ni prender el carro mire señora el testamento ahorita que se promoción está en 815 pesos en el caso de usted ya no es un testamento sencillo porque hay una revocación pero va variando de 200 400 pesos una cosa así la otra recomendación es no se esperen a septiembre el mes del testamento mucha gente dice ah me espero en septiembre ¿qué es lo que pasa? desde agosto la gente ya está llegando para hacer citas para septiembre el mes del testamento entonces se nos acaba el espacio el año pasado tuvimos abierto todo el mes y no les miento estuve hasta julio haciendo testamentos hasta julio este año la verdad dije no no puede ser ¿cuándo me dijo que puede salir? 815 pesos es donde empieza el testamento sencillo ¿815 pesos? 815 ah 815 pesos pues la variante con la revocación exacto exacto o alguna otra variante que le haga usted ah ok ah bueno que bueno que está hablando de este programa que es cierto es cultural esto del norte el testamento es cultural y es lo más difícil de entender pero todo lo que ustedes están pobentitas que están hablando como deben y hablar de la gente para convencer porque yo me he encontrado con mucha oposición con muchas partes de la vida y demás porque dicen es que no se acostumbra y digo como si de día ahí de dando vueltas porque los cosas están apeliendo y digo no hace el testamento y todo bien oiga señor una pregunta que que le animó a usted a hacer el testamento como que le animó a usted a hacer el testamento me animó eso que yo no quería yo sobretengo algunas empresas de viejitas entonces yo no quería que un día pues llegara la huertuda donde dijera vámonos y yo dejara esos problemas ahora está un problema con mis hermanos que no se hablan y todo y a mí me da mucha tristeza pero dije eso no lo voy a llevar a mis chicos e hice mi testamento hace cuánto 12 años pero usted que edad tenía yo tenía en ese tiempo 50 pues muy joven 50 años pero dije de todas maneras ya había tenido dos fallas cardíacas y demás dije no ya de una vez lo hago y yo ya sé que si esto es en orden ah y puse una extra y yo se le sugiero que este bien se queda afuera ándale que este bien se queda afuera y mire quiera que suavecitas de fuego que van a hacer es muy muy bueno eso que puse porque dije no pues lo que no quiero es que estamos dando vueltas que se les duele a no entonces mejor es como la solución el que quiera pelear ya sabe mejor se retira y el que se divide es de los que están armonosos perfecto les agradezco mucho y muy bonito tu programa y las felicidades gracias señora pues fíjate digo en el caso de la señora que nos llama es precisamente un padecimiento el que le hace tomar esta conciencia de decir probablemente es que lo necesito pero la verdad es que también hay cosas que ni siquiera sabemos que nos está sucediendo o sea la señora tiene la fortuna de saber cómo está funcionando su corazón hay muchas personas que no sabemos que está dentro de nuestro cuerpo hasta que o te llega una alerta peor o ni siquiera te dicen o ni siquiera quedas para contarlo otra llamada tenemos muy buenas tardes hola si quien nos habla nos habla Lila Estela díganos que muchas gracias es una pregunta muy interesante ¿sí? ¿por qué tanta indiferencia o apatía hacer eso? ajá y yo creo que tengo la respuesta a ver dime yo lo hice desde que tengo 50 ahora tengo 65 pero lo hice desde que tengo 50 ajá entonces toda la familia que te digo ¿qué te pasa? estás loca ¿por qué? ¿cómo que ya te quieres morir? o sea la respuesta está ahí como que nosotros no queremos aceptar que nos vamos a morir es tan que tu diré tan eminente de que nos vamos a morir si no es porque no voy a morir entonces yo quiero pensar que la gente tiene horror pensar que si va a ser el testamento es porque ya se va a morir entonces creo que esa es la razón por la apatía que tienen las personas de no enfrentarse a escribir un testamento tan importante en la familia muchísimas muchísimas gracias fíjate que sí yo creo que a lo mejor habría que empezar por aceptar que sí la palabra testamento está ligada a muerte pero eso no significa que por tener un testamento me voy a morir o que ya estoy más cerca de allá es simplemente el entender que es lo que queremos dejarle a nuestros seres amados porque o les dejamos problemas o les dejamos lo más cercano al orden y al bienestar que nosotros pudimos crear en la vida muchas gracias por tu opinión entonces vamos una que dice que por muerte sí normalmente es porque sienten que se van a morir pero por ejemplo ahorita hablaste de algo súper importante protección qué es lo que pasa al momento en que yo hago un testamento también puedo proteger no nada más a mis hijos qué tal si yo no tengo hijos qué tal si yo no estoy casada y estoy viviendo en unión libre con mi pareja entonces si me muero y no dejo testamento y esa casa la compramos o la estamos comprando vamos a suponer estamos pagando un crédito el crédito lo saqué yo soltera vivo en unión libre con mi pareja él me ayuda él aporta él vive ahí es nuestra casa yo me muero y esta herencia o este bien pasa a mi mamá a mi papá a mis hermanos y despojan a mi pareja de la casa que él también es parte ¿por qué? porque no tiene ningún derecho sobre el inmueble porque no está entonces por ejemplo para las parejas del mismo sexo es una excelente claro definitivamente y más porque la ley no los protege ni siquiera un concubinato existe ahorita por ejemplo en el caso que estoy planteando podría esta persona mi pareja o el que sobrevivió llevar a cabo todo el trámite para que el juez lo reconozca como concubino y entonces tenga derechos pero de otra forma no hay en cambio en testamento es un dos por tres o sea que es muy común que es cuando llega la mamá la suegra o la que nunca lo soportó lo saca o el hermano gandalla y hay otra cosa súper importante que se me acaba de ir pero ahorita que me acuerdo se los comento pero pero mientras te acuerdas vamos a recibir otra llamada 682-3450 619-6882000 quien nos habla si habla Ernesto que nos quieres preguntar o platicar Ernesto mira primero que nada una de las cosas que yo he notado por ejemplo con familia con mamá con papá tenemos varias personas que conocemos que han fallecido y no tienen no tienen testamento y siempre lo primero que hace es hasta cierto punto criticar de decir ay porque no se hacen las cosas bien y ella está en la misma situación ¿verdad? una de las preguntas que tengo es si tienes propiedades por ejemplo en la ciudad de México o en Morelos ¿se puede hacer el testamento en cualquier parte del estado? en cualquier parte del país teniendo bienes donde sea lo puedes hacer el testamento en cualquier parte del país ante notario público incluso si tuvieras bienes en otros países también se podría no es lo más recomendable porque es un procedimiento más largo el llevar a cabo el testamento la homologación y todo eso pero se puede y es válido y otra pregunta por ejemplo ok los requisitos son necesitas tener por ejemplo alguna prueba de que tienen las propiedades o que lo que se necesita y aparte por ejemplo yo en mi caso que adquirí unos programas en Rosarito pero mis hijas son ciudadanos americanos ¿puedo dejárselos a ellas? ¿qué requisitos serían para ellas? ok muy buena pregunta con relación a la descripción de las propiedades no no la necesitas no es necesario tener una descripción exacta es mejor sí sí se va a hacer un legado es mejor ahorita explico qué es lo que estoy diciendo del legado con relación a la heredera que en este caso comenta usted que sería una persona extranjera no mexicano al momento de adjudicarse se tendría que hacer un fideicomiso pero eso ya es al después de para el testamento no se requiere nada más que identificación oficial vigente san se acabó si no sabes leer y escribir necesitamos dos testigos solamente en ese caso no es necesario ni siquiera tener testigos si uno sabe leer y escribir ok perfecto y un favorcito ya al final del programa a ver si puedes dejar tu número telefónico porque si me interesa me interesa hacer algo así y quisiera hacer un elemento de información muchísimas gracias por la ayuda y creo que es muy importante esto que están comentando gracias gracias Ernesto la notaría está ubicada en playas de roseritos somos la notaría pública número 2 donde soy notario titular ahí estamos de lunes a viernes de 9 a 5 los sábados de 9 a 2 porque tenemos muchos con nacionales que vienen precisamente y por lo mismo brindamos el servicio el sábado y algo que hace ratito se me escapó comentar ¿por qué también conviene el testamento? en algunos otros lugares de la república mexicana el testamento en promoción está saliendo en 4 mil pesos en promoción ¿qué quiere decir? que está cerca de 8 mil pesos allá ¿qué es lo que pasa? vamos a suponer que el testamento en Baja California les costará 8 mil pesos ok lo pagaron bien hicieron testamento ok no hicieron testamento fallece la persona ¿qué es lo que pasa? se tiene que abrir la sucesión para poder adjudicarse los bienes ¿qué es lo que hacen? muchísima gente incluso licenciados en derecho no saben que el trámite lo pueden llevar ante notario público ¿qué es esto? fallece la persona mientras no haya conflicto mientras no haya pleito entre los herederos legítimos ellos pueden acudir a la notaría con acta de función con el entroncamiento civil por ejemplo la esposa el esposo los hijos con su acta de nacimiento y entonces promover que se inicie la sucesión esto demora cerca de 2-3 semanas en tiempos óptimos en tiempos reales al momento de que se presentan en la oficina con el acta de función las actas de nacimiento y el acta de matrimonio ¿qué es lo que sucede? yo necesito solicitar tanto al archivo general de notarías como a registro público si existe o no testamento esto es a nivel nacional esto se eleva a una plataforma nacional donde me informan si esta persona dejó o no testamento y dónde por eso es bien importante otorgar testamento y no importa dónde lo otorgues a mí me avisan si hay testamento lo otorgó en Cuernavaca ah ok ¿saben qué? está el testamento en Cuernavaca vayan por él y abrimos sucesión se abre la sucesión y esto demora cerca de 4 semanas en tiempos óptimos también en lo que contestan los oficios y todo eso y después de haberse hecho las publicaciones cuando no se deja testamento ya se puede adjudicar la propiedad el hecho de dejar testamento ¿qué es lo que evita? todo este trámite toda esta búsqueda ¿por qué? llegan con el testamento simplemente yo pregunto ¿existe algún otro testamento posterior al que me presentan? no, no existe vámonos se abre sucesión se adjudica en un 2x3 Cecilia híjole se nos está terminando el tiempo y la verdad es que tenemos muchas preguntas también yo vengo el día que quieran por Whatsapp yo creo que sí vas a tener que regresar mira todas estas preguntas se nos quedaron de Whatsapp que solo chorro esta última ¿qué pasa cuando alguien murió intestado pero los hijos que quedamos estamos todos de acuerdo en cambiar el nombre de la casa ¿qué se necesita para hacer eso? ok, creo que sí pusieron atención a lo que dije ya les contesté la respuesta la pregunta acta de función de la persona del de Cuyos en este caso acta de nacimiento acta de matrimonio acudir a la notaría se piden los informes se me contestan los informes acuden con nosotros con dos testigos todas las personas involucradas más dos testigos de preferencia que sean amistades o personas de la edad obviamente tienen que haber conocido a la familia o al testador en este caso para que nos puedan dar el interrogatorio que se hace para que nos puedan dar las respuestas correctas y después de eso se hacen dos publicaciones en el periódico después de las dos publicaciones ya pueden acudir a la notaría para que se lleve a cabo la adjudicación en ese caso creo que lo que harían es repudiar la herencia o ceder los derechos a favor de la persona que quieran que quede de verdad es que tenemos muchas preguntas muchas gracias para todos ustedes que nos mandaron las preguntas estamos entonces ya quedamos que regresas regreso regreso Cecilia voy a guardarles aquí todas estas preguntas lo prometo Agustín Renato Marcos Venus y bueno muchísimos mensajes más de Whatsapp que nos dejaron voy a guardar las preguntas pero por lo pronto Ceci tu teléfono de la notaría número 2 de Rosarito 661-612-2200 y 661-612-2221 también nos pueden mandar correo electrónico a info arroba notaría 2 la palabra 2 rosarito.com o a mi correo personal que es adeana cdcasa tomas como mi apellido t-h-o-m-a-s arroba notaría 2 rosarito.com y ya estamos como les comentaba de lunes a viernes de 9 a 5 en horario corrido y los sábados de 9 a 2 de verdad es que si tenemos muchas preguntas se las agradezco muchísimo y pues nos vemos aquí tan pronto como sea posible aunque ya no sea septiembre vamos a estar aquí seguimos platicando y la promoción se extiende hasta octubre ah excelente entonces de hecho ahorita ya tenemos más de la mitad de octubre con citas perfecto entonces en unas próximas semanas no sé si ya el próximo miércoles ya podrá ser o el próximo pero pronto regresamos aquí muchas gracias muchas gracias a ustedes yo les voy a seguir recibiendo la respuesta quiero saber por qué no hay interés en el testamento pero por lo pronto me despido de ustedes muchas gracias a lesd y a walter quien ya está por cumplir años pero sobre todo a ustedes que nos escribieron a nuestro whatsapp a nuestro facebook y a nuestro periscope hasta mañana bye